Música Que llegó la hora del luncher, ¿no? Un sándwich, papitas, refresco Vámonos, estaba pensando algo así como McDonald's, ¿qué piensas? Vámonos con el nuevo Clubhouse Burger Sandwich ¿O qué tal el nuevo Clubhouse Chicken Sandwich? Depende, pues el que quieras Vámonos 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 Por fin. Ya. Ya estuvo. A comer rico, papá. Ah, papá la agarraste, carnal. A ver, yo agarre la... Bacon Clubhouse Burger Sandwich. ¿Y tú? Agarre la de... La de... Hasta te digo. La de Clubhouse Chicken Sandwich. Ábrale. Así que... A ver. Aprovecho. Chao. Así que ya sabes, no se te olvide visitar tu Maldonas favorito. Por el McDonald's más cercano a tu casa para que pruebes estos deliciosos sándwiches. Como el Clubhouse Chicken Sandwich. Y el que está comiendo mi camarada Manny. ¿Cuál es, carnal? Perdón. They want a... Bacon Clubhouse Burger Sandwich. No.